Bien, a esta hora estamos en Ciudad Bolívar, continuamos en Ciudad Bolívar en la Feria de Servicio al Ciudadano que ha organizado la Alcaldía Mayor, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para atender a los ciudadanos de esta localidad y prestarle todos los servicios. En este momento estamos con Andrea Párraga, ella es funcionaria de la Oficina de la Alta Consejería para los Derechos y las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Andrea, ¿cuáles son los servicios que usted le está prestando a los ciudadanos de Ciudad Bolívar en este momento? En este momento básicamente pues les estamos prestando la orientación en la ruta de atención a la población víctima del desplazamiento a causa del conflicto armado, esa orientación pues se está dando a partir desde el momento de la declaración se les está brindando los servicios de las instituciones que hacen presencia en los centros de dignificar en este caso el centro de dignificar de Ciudad Bolívar que queda aquí ubicado en el Lucero se les brinda pues toda la ruta para otorgar la ayuda humanitaria de urgencia para las personas que acaban de hacer su declaración y se encuentran en situación de vulnerabilidad se realiza el proceso de caracterización de la población pues víctima del conflicto se prestan también los servicios de asesoría jurídica, tenemos el compañero que realiza los procesos de reparación y se ofrece también pues el apoyo con un equipo interdisciplinario para la reconstrucción de proyecto de vida este equipo de reconstrucción de proyecto de vida está integrado por psicología, trabajo social, abogado y pues con los compañeros de la unidad de estabilización socioeconómica que lo que se busca es también en las personas que ingresen a la estabilización socioeconómica a través de empleabilidad, emprendimiento y capacitación ¿En qué horario están ustedes atendiendo a los ciudadanos de Ciudad Bolívar aquí? Nosotros estamos acá a partir de las 7 de la mañana, vamos a estar el día de hoy hasta las 4 de la tarde pero pues igual hay un equipo que también está atendiendo básicamente en el Centro Ignificar que también se atiende de lunes a vernes de 7 de la mañana a 4 ¿Dónde queda el Centro Ignificar? Ubicado en la, lo que reconocen acá mucho es en la Plaza Mercado de los Luceros o en el Cade de los Luceros Ok, ¿cómo pueden llegar los ciudadanos de Ciudad Bolívar a este lugar? A la Feria de Servicios Pues básicamente por toda la entrada de los Luceros, o sea hablando geográficamente toda la entrada de los Luceros para la subida de Paraíso después de pasar el Hospital de Vista Hermosa y cerca al CAI de Vista Hermosa al lado del Colegio Rafael Uribe ¿Y cuántos ciudadanos han atendido ustedes? ¿Cuántas personas se han acercado para recibir orientación desde su oficina? Hasta el momento hemos atendido a un aproximado de 25 a 30 personas Bueno, gracias